Es el sexto año consecutivo que se realiza. La feria gastronómica más importante reúne esta vez a 28 nuevas huecas guayaquileñas que competirán por la estrella culinaria de oro, plata y bronce. Los hornados de San Gualquí. Les esperamos a todos los visitantes y extranjeros que vengan y discuten las fiestas con los hornados de San Gualquí. Fuimos seleccionados, ya nos sentimos ganadores participando aquí. El público asistente podrá disfrutar de diversas opciones para su paladar. El Centro de Convenciones de Guayaquil se ha preparado para recibir este año a más de 70 mil personas con 42 locales de comida en total. Yo vengo desde España a las raíces de Ecuador porque me han dicho que hay de todo y muy rico. Ahora mismo voy a degustar de un arroz marinero. Vengo todos los años porque me encanta la tradición y los alimentos. Y la verdad que me he sorprendido, recomendadísimo para que vengan a visitar por las fiestas de Guayaquil. Por primera vez serán utilizados 400 metros más que en otras ediciones para los stands. Además que desde Francia nos acompaña el director de la competencia gastronómica más importante al nivel mundial, Florent Supligson. Los invito a todos los guayaquileños y a todos los que estén de visita en Guayaquil por nuestras fiestas. Aquí van a encontrar la comida de ustedes porque si son de esmeraldas, aquí hay comida de esmeraldas. Si son de manavita, también hay comida manavita. Hay comida de la sierra y hay comida montuvia y comida guayaca. Así es que bienvenidos a la Feria Raíces. ¿Qué estamos haciendo con las huecas de Guayaquil? Que tiene un hondo componente social. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros embajadores. Son parte de la identidad y de nuestra cultura popular. El costo de entrada es de 2 dólares con 50 para adultos y 1 dólar 25 para niños, hasta 8 años, adultos mayores y personas con capacidades especiales. Vengo de Quito para hacer un paseito, para disfrutar las vacaciones. Es muy económico, no está tan caro, está accesible. Los cheques me vinieron a visitar, les gustó mi comida y salí favorecido, lo escogieron. Y eso es lo bueno de Raíces, que ayuda a crecer los negocios. Mi plato estrella con que participo es el arroz marinero, que viene cangrejo entero, conchas gratinadas, pescado, concha, camarón, calamar y albacora. Sin duda una gran alternativa para no cocinar en casa y disfrutar de su plato favorito, muy cómodo y al mejor costo, informó Adriana Méndez.